Este tipo de actividades te abren. Norvín descubrió su amor a los cactus en una feria de Costa Rica. Regresó en 2018 a Nicaragua con 20 variedades. Las empezó a reproducir con tutoriales de YouTube y así surgió su emprendimiento Cactus y Suculentas ACENET. Ahora es un protagonista del Ministerio de Economía Familiar. Esto era lo que yo esperaba, que vinieran y me dieran el acompañamiento, porque sí sé que, le explicaba al compañero, que los sustratos quizás no son los que deberían las plantas estar utilizando, son sustratos que yo hago en mi casa, casero, y sé que necesito acompañamiento y eso es lo que espero ahora. Ya le está dando un valor agregado a su producto. Esta es una de las estrategias básicas que tenemos como Ministerio de Economía Familiar, potencializar en nuestros protagonistas esa parte de darle un paso más allá a todos los productos que ellos elaboran. Lo llamaron loco, hasta minimizaron sus sueños, pero su deseo de superación es igual de fuerte como su amor por la jardinería. Su huerto inició con 20 plantas, ahora son más de 800 entre cactus y suculentas. Que no se crean lo que la gente les dice, porque la gente les va a decir que son locos, que hacen locura, que no tienen que hacer, que no, que si tienen un sueño, que si algo les gusta, que hagan de corazón eso que les gusta, eso que les apasiona. Es un revolucionario, recicla troncos de árboles y les da una segunda vida. Los convierte en maceteras únicas y llamativas que resaltan aún más la belleza de los cactus y suculentas. Soy un loco imaginando cosas. Simplemente lo corto, vengo, lo quemo, hago lo que es, la parte hueca donde voy a depositar y lo pulo. El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Economía Familiar, facilita a los pequeños emprendedores asesoría, capacitación y participación en ferias para promocionar su negocio. Comparten las estrategias desde cómo sembrar el cactus, cómo elaborar un abono, incluso los intercambios comerciales. Norbin es un ejemplo de esfuerzo y dedicación para sus tres hijos. Su esposa es su mano derecha. Ellos son el motor de este emprendimiento que se localiza en la comunidad de Tepalón, una zona productiva de Granada. Les informó Belke Surrutia, lo que se vive.